¡Gracias! Bien, fijaros, dos senderistas iban por las montañas asturianas, muy verdes, rastos inmensos. Cuando iban un ratito caminando se encontraron con una osa. Esta osa tenía unos cachorritos muy bonitos. Ellos eran conscientes, porque se dedicaban a esto, que los osos pardos son muy agresivos y son más agresivos aún cuando llevan a sus cachorros, tomaron una decisión, que es salir corriendo. Empezaron a correr, y a correr, y a correr. Bien, a los pocos segundos la osa hizo lo propio, que es salir corriendo detrás de los senderistas. Cuando llevábamos 100 metros, uno de ellos se paró, se quitó la mochila, abrió la mochila, sacó unas zapatillas de deporte, se quitó las botas de montaña, se puso las zapatillas de deporte, su colega, totalmente flipado, le dijo, pero ¿qué haces? Por mucho que corramos, la osa nos va a alcanzar, corre más que nosotros. Él se quedó mirándolo fijamente y le dijo, no quiero correr más que la osa, quiero correr más que tú. Así es donde estamos. Estamos en un momento en el que las propias empresas, sus propias divisiones de negocio, se comen entre ellas. Un momento muy raro, muy revuelto, donde Telepizza ya no compite con Pizza Hut, sino que con Pizza Tarradellas. Donde las líneas aéreas, la clase Business, compite con las videoconferencias. Donde la pantalla de plasma a la que vamos a ver todos los sábados al Media Mark, compite con la reforma del baño que quiere hacer nuestra mujer. Bien, todo es bastante más complicado de lo que aparentemente era hace algunos años. Vi un su momento de abundancia. Tenemos de todo muchas veces. Cada vez es más difícil hacer el regalo del día del padre, de la madre y los enamorados. Hace 30 o 40 años que no dejamos de lanzar productos que prácticamente hacen lo mismo de manera muy poco diferente a lo que ya existe. Y esta es una de las grandes causas de fracaso de productos y servicios. Esta es una foto que tomé en un hipermercado en Valencia, un hipermercado de jardinería. Fijaros lo que veis aquí, a la derecha de la pantalla, no hay carros, 0,50 céntimos, no hay carros, un euro. Están todos los carros, el mismo carro, ¿eh? Te van a devolver el euro cuando salgas o de los 0,50. De igual. Hay una crisis psicológica. Vale 10.000 euros. De igual, si es que te lo van a devolver cuando salgas. Ya, pero es que si cuando salgo, ¿y si no existe la empresa? Bueno, puede ser, ¿no? Ya que lo dices, puede ser, ¿no? Esto de viuda e hijos, Palomo, Gómez, ya que existen empresas de este tipo. No da tiempo a que enviudemos ni a que tengamos hijos. Hacemos prácticamente una gestión meteorológica de las empresas. A 15 días vista y a partir de ahí ya veremos lo que pasa, ¿no? Las cosas están muy turbulentas. Además tenemos un consumidor que lleva más tecnología en el bolsillo que la que nos llevó a la luna. Tenemos un consumidor que ha hecho de YouTube el cuarto canal más visto en España después de Antena 3. Un consumidor que aprende a tocar la guitarra con el Guitar Hero. Que toca con un amiguito de Alemania y uno de Tokio por las tardes. Y en vez de ir a la tienda de los melenudos de toda la vida a comprarse una Fender, acaba comprando una guitarra en un distribuidor alemán a través de Internet. Ese es el nuevo consumidor. Un cambio cultural radical que está transformando los sectores. Tenemos un consumidor que conecta con gente. Aznar saca el dedo y automáticamente tenemos el devuelvele el saludoaznar.com. Automáticamente. Gente que encuentra a gente que piensa lo mismo, que siente lo mismo, que comparte las mismas intenciones, preferencias, estilo de vida, etc. Las marcas han estado muy relajadas, pero es el momento de que salgan al mercado. Hemos estado como animalitos en el zoo y nos han dado de comer y nos han cuidado. Y lo hemos pasado muy bien. Pero hay que salir a la selva. Y tenemos que empezar a ganarnos el pan. Y tenemos que empezar a ser marcas. Porque no nos ha preocupado ser marcas. Hemos creído que éramos marcas. Pero cuando ha llegado la hora de verdad, nos hemos dado cuenta de que no éramos marcas. De que éramos empresas con una trayectoria notoria en el mercado. Y no es lo mismo que ser una marca. Sin embargo, la forma de hacer las marcas ha cambiado. Las marcas se han hecho fuertes a la fuerza. Se han hecho, si vemos, la mayor parte de los sectores se crearon en los primeros 60 años del siglo pasado. Al final del siglo, había 4 o 5 empresas que controlaban cada sector. Miremos donde miremos. En la música era EMI, Sony y dos más. Colombia, etc. etc. Universal. En los medios de comunicación eran tres más. En el turismo eran cuatro turoperadores. Entonces, los sectores fueron concentrándose y se quedaron en manos de cuatro que habían hecho mucha fuerza. ¿Y qué habían utilizado? Pues lo que nos enseñaron las escuelas de negocio hace 30 años. Nos decían que la publicidad era el principal instrumento del marketing. La publicidad es un instrumento muy importante. Pero es un elemento más del marketing. Hemos abusado de él. Hemos estado obsesionados por captar la atención del mercado. Por ganar un hueco en la mente del consumidor. Por decir, cómpranos. Nos han despertado en la siesta para decirnos que somos Orans. Muchas veces. Un marketing intrusivo. Un marketing contaminante. Un marketing que quería ganar terreno a la fuerza. La publicidad ha acabado convirtiéndose, llegando a ser algo que entra en un buzón con forma de culo. Aquí es donde ha acabado la publicidad. Cuando yo estudié publicidad en los 90, estudié marketing y nos decían que la publicidad es muy importante. Pero ya hay estudios que dicen que el consumidor se está cansando de que lo machaquemos. Ya ha pasado a finales de los 80. Sin embargo, la publicidad ha sido el único instrumento del marketing durante muchísimos años cuando es una pieza más. El otro día en casa con los amigos, siguiendo un poco la psicosis que os he comprado de los carros de la compra, donde a pesar de que nos devuelvan el dinero, tendemos a ir a lo más barato, los dos siguen trabajando, mis amigos, la parejita, siguen trabajando, pero han cambiado los hábitos de compra. Y ahora compran el bidet. Y cuando yo fuimos allí a merendar y nos sacaron la merienda, mi hija, la mayor, que tiene 7 años, vino y me dijo Papá, el colacal es falso. Yo le dije, hija, hay gente pato. Hay gente que bebe cerveza bolda simplemente porque no tiene canción del verano. Hay gente que compra conservas Ortiz porque no son calvos. Hay gente que vota a UPyD. Hay gente para todo. Hay gente que... Quiero decir, no es despectivo, en absoluto. Hay gente para todo. Hay gente que le gusta la fotografía analógica en plena era digital. Hay gente que odia los smartphones. Hemos comprado las marcas y consumido por la percepción de que eran marcas líderes. Porque la publicidad decía, compra esto. Pero de repente el consumidor se harta y dice, ¿y por qué tengo que comprarlo? Y en paralelo surge internet que pone de manifiesto nuevas alternativas. ¿Por qué una película como Sao, macabra? ¿Conocéis Sao? Es una película macabra. ¿Por qué triunfan taquilla? ¿Sabéis por qué lanzan Sao 1, Sao 2, Sao 3, Sao 4, Sao 5? ¿Por qué? Porque sistemáticamente hay una audiencia nicho que la respalda. Hay una audiencia dispuesta a premiar todo aquello que se sale de lo convencional. Todo aquello que juega con las fronteras de lo comercial. Esa audiencia hasta ahora estaba calladita. ¿Y por qué estaba calladita? Porque venimos de la era de los 40 principales. Venimos de ahí. De las cuatro cosas que había que comprar. En ropa, en cine, en música, en libros. Yo cuando voy a Madrid y me meto en el metro, todo el mundo lee lo mismo. Los pijamas de rayas. Los hombres que no aman a las mujeres. ¿Vale? Los Harry Potter, los Código Da Vinci. ¿Por qué? Porque hay cuatro que aún manejan ese sector. Con la música ya no pasa. Hablamos de minorías abundantes. Minorías que están cambiando la forma en la que hacemos negocios. Una economía de lo raro. Pasamos de irnos a Punta Cana en verano porque nos casamos. Porque no hay más opción. Porque en la agencia nos dicen playa, montaña, playa, España, fuera de España, fuera de Punta Cana. ¿Y cuándo? Pues yo me diría No, no, tú te vas. Este día, igual es este día. Y el coche de aquí, yo es que se casa a mi primo. ¡Me da igual! Este es el coche de alquiler. Estas son las experiencias. Pasamos de aquí, de un modelo manejado por cuatro, a un modelo donde hacemos turismo carcelario. Dormir una noche en la cárcel no está mal, ¿no? Si nos dejan salir luego no está mal. O dormimos en tuberías de drenaje. ¿Por qué no? En Austria. También, es una experiencia. Hay gente pato. Hablamos de un marketing para frikis. Estamos hablando de un marketing para frikis, para chiflados, para gente que se enamora de determinadas marcas. Un marketing religioso. Y no hablo de religión, hablo de una realización, de una relación espiritual, por encima de los propios productos o servicios. Los fenómenos fans, o el fenómeno fans, surge en los años 50, con Elvis moviendo las caderas y desmayando a las chavalitas. En los 70, en la guerra de las galaxias, toda la industria del merchandising que conocemos, la generan cuatro frikis intercambiándose entradas de cine de la guerra de las galaxias. Cartelería. Quien más ha escrito sobre Harry Potter no es su autora. Es la red. Ha escrito mucho más la red sobre Harry Potter que su propia autora. Vete a por el pan. No, es que no tengo tiempo. Ya, ¿por qué? Porque estoy haciendo el mapa de perdidos. Con criterios cartográficos estrictos. Y lo voy a ubicar en Google Maps. ¿Por qué? Porque quiero. Porque me importa. Porque dedico tiempo a lo que me interesa. Y lo que no lo descarto. Y o estamos ahí o no estamos. Esta empresa la montaron dos fans de Lego. Una empresa que da cobertura a una parte que Lego hasta ese momento no había tenido intención de comercializar, que es la parte armamentística, digamos. Factura en la actualidad decenas de millones de euros. Los fans sirven para muchas cosas. Para completar nuestro negocio, para ver si las cosas funcionan o para hacer grande nuestra marca. El cliente es infiel por naturaleza. No hay cliente más infiel que el que acaba de cambiar sus puntos. Venimos de una era donde el instrumento, que es la publicidad, que era muy interesante y muy importante, era una relación muy impersonal con el mercado. Y muy forzada. Donde los contestadores automáticos nos entienden cuando tenemos problemas. Eso ha creado un consumidor fiel y con condiciones. Un consumidor que está muy atento a ver si alguien le ofrece algo más. Estoy muy satisfecho con mi Audi, con el servicio técnico, con el proceso de atención comercial, con las prestaciones del coche. ¿Cuál es el siguiente que te vas a comprar? Un BMW. ¿Por qué? Porque quiero. Entendemos. El consumidor elige. Y esa fidelidad, que es una fidelidad comercial, tiene un punto final. Que son estos días. A partir de aquí tenemos que pensar otro tipo de relación que es de la que vamos a hablar aquí. Vamos a ver los cuatro o cinco factores que yo considero que pueden hacer una marca una marca devocional. Lo primero. ¿Sabéis cuál es la peor película de la historia? No es el documental de Justin Bieber. Estáis pensando muchos. No es esa. La peor película de la historia es Troll 2. Troll 2. Está catalogada como la peor película de la historia. Uno de los primeros factores que hacen a día de hoy una marca importante es que es atípica. Ya no vale lo convencional. Lo convencional está inventado 50.000 veces. Hay que ser muy malo, muy bueno, muy alto, muy bajo, muy malo. Eres tan rematadamente malo que eres bueno. A nivel mundial se han generado, de hecho hay un documental, no solo la película, un documental que está moviendo a nivel mundial millones de fans que tienen una perspectiva que tienen una perspectiva distinta. No podría haberla al cine pero tienen un mundo propio. Internet está permitiendo que esto pase. Antes esto era inviable. Lo mismo está pasando siendo menos friki con las cervezas. Las cervezas artesanas empiezan a hacer competencia a las grandes cervezas que patrocinan al Real Madrid. Hablamos de cervezas que tienen ya cuotas de mercado locales del 10%. El consumidor puede elegir entre Heineken, entre Mao, etcétera, etcétera, porque son marcas muy importantes o hay una parte del consumidor que es el que hablábamos antes que está harto de eso, que no entiende, que tiene otras preferencias, que busca una conexión distinta, que valora el atrevimiento, la experimentación, el cuidado, el cariño y el mismo que demuestran estas marcas. El segundo factor que hace de una marca una marca devocional es la autenticidad. No hay un valor más importante en una estrategia de marca que el mercado la considere la auténtica. ¿Y qué significa ser la auténtica? Significa una relación de igual a igual, una relación honesta, una demostración de amor y de cariño de verdad. Esto no lo hemos tenido en los últimos años. Hemos tenido marcas muy importantes que hacían las cosas muy bien pero que querían apropiarse del mercado. Ahora empieza la competición y la competición teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo digital está en aquellas marcas que generen conversaciones positivas. Conversaciones en torno a un mundo creado por las marcas. Todo se puede copiar. Unas cosas mejor que otras. La PoliStation 3 Sunbugs el language el chino Google todo se puede copiar. Productos servicios tecnología la competición no está ahí. no se trata de tener el aula con más ordenadores ser el colegio más tecnológico la competición no está ahí. La competición empieza ahí. Será por hecho que la calidad es una estrategia válida hasta este momento pero a partir de ahora por encima de la calidad hay que empezar a aportar diferenciación. No es lo mismo comprar un peluche a que te hagan el peluche que ha dibujado tu hija. ¿A que no es lo mismo? Hablamos de emoción hablamos de conexión emocional de las marcas con el consumidor contra esto no puede competir un peluche entendemos contra esto no puede competir un peluche hablamos de la cerveza artesana estamos hablando de lo mismo estos negocios empiezan a existir y empiezan a dimensionarse en función de lo que va surgiendo porque el mercado que queda es el mercado que han dejado las grandes compañías que han hecho mucho dinero haciendo publicidad este es Gonzalo 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 se llama es un emprendedor de La Rioja Gonzalo fue a un banco un día y dijo quiero montar un negocio quiero hacer vino ecológico el director del banco le dijo mira Gonzalo nos conocemos de toda la vida pero es que el vino no es un bien embargable con lo cual no te puedo dar los 6.000 euros que me pides Gonzalo lo que hizo es irse con sus amigos amigos familiares conocidos le dijo necesito 6.000 euros para mi proyecto y montó su proyecto un proyecto de vinos ecológicos de autor el primer vino que lanzó al mercado se lo dedicó al director de banco le ha llamado Gran Cerro esto es lo que pone en la etiqueta Gran Cerro es un gran vino dedicado a los directores de banco que nos llegaron préstamos abuciendo que el vino no era un bien embargado este es el vino corpulentos sudorosos y trajeados personajes algún día descubriréis que las cosas más importantes de la vida no se pueden embargar gracias a los amigos pues con su ayuda conseguimos al fin embotellar etcétera bueno es de calidad pero antes he dicho que la calidad ya no es una estrategia los productos a día de hoy en la era de la abundancia donde hay de todo muchas veces se consumen por lo que representa por la identidad que proporciona al individuo que los usa por los valores asociados al producto y por las experiencias únicas que es capaz de proporcionar este es el mundo en el que estamos el siguiente factor el siguiente factor es la afinidad un estudio reciente en 30 países a jóvenes los jóvenes han dicho el 80% de los jóvenes que quieren marcas afines y que significa marcas afines marcas que piensen en ellos que piensen en ellos que se lo demuestren que de verdad tomen decisiones que demuestren que están poniendo en el centro del negocio sus preferencias su estilo de vida sus inquietudes este es el futuro porque el consumidor de los próximos 50 años que es el consumidor Google que hemos visto antes es un consumidor que no quiere marcas abstractas no quiere marcas impersonales quiere marcas que aporten a su personalidad que hagan de sus momentos momentos más felices momentos más fáciles momentos que puedan compartir este tipo de marcas son las que tienen que venir yo compro mucha música compro desde siempre soy el 0,0000 que sigue comprando vinilos CDs etc colecciono música cuando yo estoy comprando música estoy mirando vinilos cuando miro al lado el tío que tengo al lado no se parece nada a mí a mí cuando me enseñaron marketing me dijeron organiza el mercado por características sociodemográficas edad, sexo, clase social nivel cultural ya no sirve no hay ninguna coincidencia entre sexo, edad, nivel cultural clase social y donde vivo con el que está comprando al lado ¿qué es lo que me une a mí frente a esta persona que está comprando también vinilo? una forma de entender la música hablamos de marcas que están orientándose a estilos de vida sea música o sea fotografía me da igual esta es una campaña de Playstation Playstation es una marca que se dirigía a los adolescentes hace 20 años y que ahora se dirige a los padres de familia y es una marca de estilo de vida que está consiguiendo estar en todo el ciclo de vida del cliente antes las marcas dirigidas a la gente joven era para la gente joven ahora ya no ahora aparecen marcas transversales capaces de ser relevantes en distintos ciclos sociodemográficos del cliente yo tengo dos niñas cuando tengo que tomar decisiones turísticas elijo hoteles familiares cuando entramos en cualquier hotel pone hotel familiar siempre hay algún mensaje para las familias cuando yo hablo de afinidad hablo de esto un hotel familiar es esto entendemos está diseñado han puesto en el corazón del negocio a la familia y cuando llego le dan las palomitas a mis hijas les dan una película para que vean la habitación la arquitectura está concebida para satisfacer a un determinado tipo de público eso es afinidad ya basta de ofrecer productos genéricos para la mayor parte del mercado el marketing ha intentado llegar a la mayor parte del mercado ahora tenemos que seleccionar y que ver donde hay huecos porque ya no hay huecos para todos el siguiente factor es la capacidad de las marcas para crear un mundo propio yo soy de Valencia en un viaje reciente a Madrid en la Gran Vía yo me suelo hospedar en la Gran Vía llegué deshice la maleta saqué el neceser la ropa bien cuando deshice cuando abrí el neceser me di cuenta que me había dejado casi todo con lo cual lo que decidí es bajar a una de esas callecitas que hay ahí de bazares chinos y comprar pues la pasta de dientes el cepillo de dientes el de sobrante lo compré los dos días que estuve en Madrid fueron muy bien los problemas empezaron cuando llegué a casa llegué a casa deshice la maleta saqué la ropa saqué el neceser y me fió de la tele bien al rato y mi mujer estaba contenta hasta ese momento al rato y José Luis una voz como áspera puedes venir a la habitación cuando llegué a la habitación me encontré a mi mujer así con el bote de Axel me dijo ¿qué significa esto? mírame a los ojos y dime que no me has decepcionado bien donde hay marcas que han sido capaces de generar un mundo alrededor del producto la competencia de Axel sigue esforzándose por el olor la durabilidad esta gente ha creado un mundo un microclima una biosfera son líderes absolutos a años luz de desodorantes para hombres estamos en un mundo en el que competir en aspectos objetivos racionales técnicos funcionales es muy difícil porque está todo inventado pero el marketing tiene la responsabilidad de empezar a crear a partir de ahí una de las noticias noticiones de las últimas semanas es Instagram Instagram ha sido comprada por Facebook lo sabéis por mil millones de dólares esa empresa tenía 551 días de vida ¿por qué Facebook ha comprado Instagram? lo ha comprado porque genera negocios no, no nos equivoquemos lo ha comprado por lo que estamos contando porque tiene una minoría lo suficientemente vinculada como para ser la base de una gran marca porque las marcas a día de hoy se crean con el respaldo de los que están ahí fuera antes decíamos somos muy guapos y ahora los que están fuera dicen pues no sois tan guapos y empieza una conversación y esta marca es una marca con potencial porque han creado un mundo propio un mundo de la gente dispuesta a compartir fotos desde el móvil con unas determinadas características antes nos importaba llegar a mucha gente lo realmente relevante a día de hoy es llegar a gente que tenga la capacidad de influir en otros ese es el reto de las marcas y por último ¿qué tienen en común las marcas devocionales? las marcas capaces de atraer por encima de los propios productos y servicios es muy sencillo son guays son guays entendemos molan a su público pero les molan las marcas son importantes se hacen porque hay un concepto de negocio y ese concepto de negocio les hace crecer pero conforme se van haciendo grandes tienen enfermedades ¿qué enfermedades tienen? tienen enfermedades de posicionamiento de desposicionamiento de incapacidad para replicar su experiencia de marca en los puntos de venta de creérselo demasiado y les lleva a enfermar a enfermar gravemente con lo cual como final como mensaje importante desde mi punto de vista las marcas del futuro serán aquellas que tengan la capacidad de mantener su esencia de respetar al cliente de verdad de demostrarle amor sincero de no obsesionarse por captar su atención sino de estar poniendo en cada una de sus decisiones a estos clientes consumidores actuales o potenciales en el corazón del negocio aquí está el futuro de las marcas gracias sobre todo a la nueva era que nos da internet donde esto se tiene que extender poco a poco en el boca a boca muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos